Bueno, muy bien, nos venimos hoy a Plaza San Martín porque aquí está la gente de Diego Santilli, bueno, Sonia Arimay, Marca obviamente. Nos van a contar, bueno, qué eventos tienen preparados para hoy. Bueno, buenos días a todos. Hoy nos va a visitar en nuestra ciudad la Santileta, ¿sí? Estamos así como muy emocionados, no sabemos cuándo va a estar por llegar, pero bueno, es algo muy divertido, vamos a poder recorrer Salto con música y bueno, en una camioneta particular que anda por toda la provincia, así que bueno, contentos, ¿no? Bueno, esto es justamente para que la gente pueda conocer de Santilli, para que pueda conocer los precandidatos también locales. Sí, sí, claro, vamos a estar nosotros también acompañando, vamos a poder repartir la boleta que ya llegó, ya la tenemos también, así que vamos a poder visitar, recorrer Salto, los distintos lugares de Salto vamos a estar hoy con la Santileta. Bueno, esto es muy lindo, muy divertido, pero hay que hablar de cosas serias también y sabemos que entre ayer y hoy, bueno, en todos los medios nacionales se replica el video de una profesora exaltada, exponiendo su opinión con un alumno y que bueno, y ahí se genera un intercambio de opiniones un poco agitada. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, primero es una tristeza poder escuchar algo así. La verdad que uno no puede creer que existan personas que son docentes. Nosotras como docentes nos duele, nos duele saber que existan docentes recibidas con la actitud que vimos ayer. Creo que no pueden estar en ese lugar delante de nuestros jóvenes de la manera que pudimos ver. Me parece que es terrible, que es terrible y necesitamos que esta vez la gente tome conciencia porque esto es lo que queremos cambiar. Esto es lo que necesitamos cambiar. Y creo que esta elección es una oportunidad para decirle basta a todas estas cosas terribles que no podemos dejar que sigan pasando. No, o sea, demostró que no es docente, es militante. Y la actitud de los chicos, de los adolescentes, es que está defendiendo sus derechos porque semejante violencia, imposición. A los jóvenes, bueno, utilicen el celular para estas cosas. Son buenas causas. Hay que defender sus derechos a una buena educación, no el adoctrinamiento y a la violencia. Bueno, con respecto a esto, ¿no? Es también que dice ella, ¿no? A los alumnos, porque los alumnos son muy jovencitos y sin embargo, más allá del poder y de la autoridad que sabemos tiene en un aula el docente, a pesar de todo, dieron su opinión y trataban, ¿no? De defenderse de alguna manera. Eso también es para recalcar. Tal cual, felicitarlos y decirles que todos los jóvenes, como dice Marga, utilizar las herramientas que tengan para que esto no siga pasando. Nosotros, por ejemplo, tenemos todo nuestro objetivo en acompañar a los jóvenes. Nos parece que son el presente, que son el futuro, y ellos hoy realmente es para felicitar que digan, no, que pongan un freno y que digan, esto no puede estar pasando. De la manera que cada uno pueda, denunciando, haciéndolo viral, pero esto no puede estar pasando. Y pedimos sí a las autoridades que correspondan que esto no pase más. Bueno, hablando de autoridades que correspondan, ¿el presidente se refirió a esto de una forma más suave, por decirlo de alguna manera? Bueno, hoy en día la verdad que no podemos pretender que el presidente se refiera de otra manera con todo lo que está cometiendo él mismo, dejando muestra de que ni siquiera él cumplió con algo que él había puesto y mientras todos estábamos en casa, encerrados, sin poder ver a nuestros familiares, sin poder tener vida social, sin que los chicos puedan tener escuela, sin que podamos salir de casa, pasaba lo que pasaba. La verdad que tampoco puedo pretender que el presidente se maneje o diga algo diferente. Yo sí puedo pedirle a la gente que este es el momento para tomar la decisión de decidir si queremos un país con este presidente, con esta clase de gobierno, con esta gente que nos gobierne o que queremos realmente un cambio.